Muy buenas chavales, atentos a la gran bomba de Maika Vasco Ya ayer informé en mi directo de que Maika había analizado las facturas De que Maika iba a contar detalles que todavía sinceramente hay mucho que desgranar Pero que entre otras cosas, la que tendría que tener miedo La que tendría que tener cuidado, según Maika, es Rocío Carrasco Porque se podría haber vulnerado los derechos de protección de datos de Rosa Benito No solamente por contar el segundo apellido y contar detalles y datos Sino ya por el simple hecho de enseñar una factura O sea, no hay un autónomo que haga directos que enseñe las facturas de sus clientes Porque es ilegal, no se puede enseñar facturas de clientes Pues estaríamos en este caso Y por otro lado también, deja claro que demandar penalmente a Rosa Benito Por el tema que ha dicho Rocío, no tiene sentido ninguno Y aparte de no tener recorrido, como llevo diciendo desde el principio Digamos que hay una serie de cosas en esas facturas que son raras Raras en el sentido de que la fecha está mal puesta Porque está cortada y parece otro año que no es Aparte de que no hay un sello de la empresa en sí, según Maika Cosas que bueno, es que hasta la moneda no queda clara de la factura Porque pone un euro ese No se sabe si son euros, dólares o qué Pero quiero decirte que llega un juez, ve esto y dice Bueno, es normal que se haya ayudado esta factura Porque es una butifarra de factura Que no sabemos si lo ha imprimido una máquina o un burro Bueno, lo que intentamos decir es que no va a tener recorrido Que podemos decir a Rosa Benito que esté súper tranquila Pero que encima, si Rosa Benito quisiera denunciar la protección de datos Que ya tiene su derecho Pues podría todavía haber recorrido por ahí Y bueno, lo que comentamos ayer Encima, no han encontrado la factura de que Amador haya cobrado nada Tócate los bemoles, ya avisamos aquí En fin, pirulín, comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse Un beso enorme y nos vemos en un próximo vídeo